de la asociación mexicana de Sommelies y también con Patri Huerta, el chef especializado en gastronomía mexicana con interpretación contemporánea. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Patrick, Pilar, muchas gracias. Comentenos un poco, gastronomía y vino, ¿qué hacer en este fin de año? Y bueno, pues obviamente también inicio de año. Pues mira, tenemos muchísimas variedades, como una festividad muy importante para nosotros mexicanos y digo, eso depende ya, como cada quien lo quiera festejar, podemos festejarlo desde una cena muy sencilla hasta una cena muy glamurosa, ya según sea el gusto que tengamos por esto. ¿Cuáles son los tips que nos pueden dar a los mexicanos y a los, bueno, a nuestros tele evidentes acerca de qué hacer? Porque, bueno, nos rompemos la cabeza, ¿qué hacer? Muchísimas cosas. A mí me gustaría, como para empezar, siempre una ensalada, la típica ensalada novedeña, me gusta mucho, continuando por unos romeritos con camarón seco, buenísimos, mole, picocito, que nos gusta mucho a los mexicanos. Una pasta sería como muy, muy buena y ya serían las variedades que nosotros queramos meter para una pasta, ¿no? Desde una pasta muy sencilla hasta una pasta muy, muy especial. Y, bueno, aparte de los pavos, que ya es muy conocido, el pavo, a mí me desventajaría un pavo con un chutney de algunos chiles secos, quedaría muy, muy bien, o hasta una pierna de cerdo, albino tinto, terminado con un postre, una tarta de frutas. La gastronomía mexicana es muy amplia. ¿Cuál podría ser una alternativa básica de una cena completa? ¿Y qué vino podríamos incluir en esto? ¿Vino blanco, vino tinto? ¿Y cuáles serían los perfectos? Hoy estamos enlazados a un tema exquisito, que, de hecho, el vino está considerado como un alimento, ya forma parte de todo este entorno. Pero nos hemos vuelto sofisticados y nos encanta pensar en, para cada plato, un vino correspondiente. Y podemos hacerlo, si tenemos ese gusto, esa cultura, de acuerdo a lo que nos decía Patrick, siempre vamos a encontrar esta alternativa. Las ensaladas cuesta un poquito, el poder hacer un maridaje estupendo, pero las pastas no. Y si tenemos una pasta que es ligera, tal vez un salseado a base de mantequillo o de crema, un chardonnay con barrica nos puede ir muy bien. Pero, por otro lado, si tenemos, por ejemplo, los romeritos, fíjate que los romeritos, que es un plato tradicional mexicano, de esta época, nos da la alternativa de decir, bueno, como es condimentado, tal vez un poco picante, tengo varias opciones. Una primera sería, como hay camarón de por medio, puede ser un vino blanco. La acidez que destaca en los vinos blancos me va muy bien, me refresca el paladar. Inclusive, me puedo aventurar con un espumoso y va a ser un maridaje de los que llamamos de contraste sensacional. Pero si nuestro paladar dice, no a los vinos blancos, que al final el gusto es subjetivo, tenemos una alternativa muy buena de un vino tinto joven, que puede ser frutal, tal vez de una uva petit cirá, o una merló, que es el vino elegante tradicionalmente hablando. Y yo creo que podríamos ir empatando cada plato con un vino, pero también entender que la cena navideña es de repente un momento de convivencia. Y es familiar, son familias grandes. En México tenemos familias grandes. ¿Cómo poner las mesas llenas de comida o vinos? ¿Qué hacer en esta alternativa? ¿Qué comida? Para que no haya una, a lo mejor, variedad grande, ¿qué comida podría ser típica empezando, por lo mejor, tres tiempos? Bueno, tres tiempos, igual depende de la forma que la queramos servir, ¿no? Puede ser que en el centro de la mesa pongamos ya los tres tiempos y la gente va tomando, o ya se la quieren saber un poco más elaborada, que no se recomienda mucho porque es para que todos estemos juntos, ¿no? Que no se tenga que parar una persona, ir por los alimentos, pero puede ser una ensalada sencilla. ¿Tú recomiendas ensalada al inicio? A mí siempre me gusta algo fresco para empezar, una ensalada, luego podemos seguir de una pasta, como bien decía, un espagueti, cualquier, una lasaña queda muy bien, o, y ya para terminar podría ser el pavo, serían tres tiempos que quedaría muy bien para una cena de Navidad, y bueno, en el personal sería algún postre, es algo muy, muy sencillo, ¿no? Es algo ya para cerrar, queremos más estar conviviendo, estar festejando, cargar al niño, son cosas más interesantes en la cena. ¿Es con esta cena un vino? ¿Cuál sería? Fíjate que yo creo que aquí tenemos una alternativa buena, recibir a nuestros invitados con un vino espumoso, que si quieres hacerlo muy elegante, un champán o un cava, sino un simple espumoso, y es un momento que en el que puedes empezar a dialogar. Después ya en la cena yo pondría solo dos vinos, precisamente por este tema de gusto, el paladar, de opción, ante uno y otro plato, pondría un blanco, Sauvignon Blanc o un Chardonnay, para que pueda armonizar prácticamente con esa pasta de la que estamos hablando. Y después, si pensamos en el pavo o pensamos en los romeritos o una pierna, cualquiera de estos puede irnos muy bien con un vino tinto, vino tinto amable, la cepa, la uva que más conocemos, la Cabernet Sauvignon, la otra alternativa, una Merlot, pero creo que lo ideal sería un vino joven, para no meternos en problemas y tengamos al final lo que queremos, es decir, una cena espectacular y de gusto para todos. Y los postres, el postre en estos momentos no puede faltar. Yo recomiendo, hay opciones de vinos de postre, de estos que son cosecha tardía, que son ligeramente dulces. ¿Qué cosecha, qué uva es? Fíjate que hay, depende, finalmente mucho el origen, pero la mayoría de ellos se encaminan a un Sauvignon Blanc o un Semillon, que son uvas que nos dan la alternativa desde el campo, de tener una cosecha tardía, que van a tener un poco de azúcar residual y por eso en paladar son ligeramente dulces. Y habrá quien pueda tomarlo con el postre o en lugar del postre. Y volvemos como iniciamos, para cerrar con broche de oro y poder levantar nuestra copa y brindar con todos con un espumoso, que como les digo, puede ser en todas las versiones existentes. Pues muchísimas gracias a ambos, tenemos ahí una alternativa de una buena cena y un buen maridaje en vinos para esta Navidad y bueno, pues para Año Nuevo. Pilar Meré, directora de comunicación de la Asociación Mexicana de Sommelías, muchísimas gracias. Y también le agradecemos a Patrick Huerta que haya estado con nosotros, él es chef especializado en gastronomía mexicana con interpretación contemporánea. Muchas gracias a ambos. Gracias.